Hola amantes del básquet, arrancamos con el último vídeo del top 15 de mejores por posición y nos quedan solo los pivots. Antes de empezar este vídeo y como nosotros casi, pues hay que hacer un par de aclaraciones que creo y considero importantes. En este caso hay que hablar de Demarcus Koussin, porque muchos lo vais a preguntar, muchos lo vais a poner y muchos no vais a llamar loco. Ya os anticipo, Demarcus Koussin no está en este top 15 y tengo muchos argumentos para explicar por qué. Pero os voy a dar unos cuantos detalles, aunque seguramente ya habréis leído mucho, etcétera, etcétera, etcétera. Pero por si acaso voy a explicarlo con ejemplos y mucho más profundamente, aunque sea rápido. Caso Koussin, ejemplos de lesión del tendón de Aquiles. Koby Bryant, promedios antes de la lesión, 25,5 puntos, 5,3 rebotes y 4,8 asistencias. Después de la lesión, 18,9 puntos, 4,4 rebotes y 3,9 asistencias. Alguno dirá, bueno, pero es que era el final de su carrera, claro, pero fue el final de su carrera por la lesión. Según Koby sí, habrá que creerle, ¿no? Yo también le creo. ¿Por qué? Porque están los porcentajes. No he sido nunca amante de Koby Bryant, era un jugador muy individualista y con porcentajes bastante bajos para lo que a mí me gustaba. Es verdad que empecé con Alan Iverson, que tampoco era el ejemplo de Koby Bryant, pero al máximo. Pero claro, eso era cuando todavía no conocía tanto el baloncesto y me llamaba más la atención por la espectacularidad, ¿no? Y dicho eso, Koby Bryant aún así tenía unos porcentajes que rozaban el 46, 45% en tiros de campo y el treinta y tantos, 37, 36, 35, 34, así en tiros de tres. Después de la lesión, tuvo los peores porcentajes de toda su carrera, incluida temporada rookie. Aunque en una de ellas, de las últimas tres temporadas que fue la que ya sufrió la lesión, jugó tras la lesión, tiene un mejor porcentaje de su temporada rookie, pero el resto son peores tanto de tres como de dos. O sea que sus últimas tres temporadas tiene porcentajes de dos y de tres en el 90% peores porcentajes que toda su carrera. Eso es muy fuerte, porque ya no es solo que tenga peores, sino que es que no se acerca ni siquiera a un 45% que era el plomedio que tenía en su carrera. Es que está por debajo del 40% y por debajo bastante del 40%, un 36, 37% en acierto, que es lamentable. Es malísimo ese porcentaje y es un bajón espectacular. Para que os hagáis una idea, es como el cambio entre Isaiah Thomas y el Isaiah Thomas de esta temporada, que era muy amplio el cambio, la verdad, muy amplio. No me voy a enrolla tanto, ¿vale? Maurice Taylor, otro ejemplo, 14,3 puntos, 5,3 rebotes antes, después 8,1, 3,9. Otro, Leitner, 16,6 puntos, 7,9 rebotes, después 8,4 puntos, 5,2 rebotes. Otro ejemplo, Villox. Villox sufrió esa lesión y se retiró con 37 años, pero es un jugador que todos los que lo hemos visto sabemos que podía jugar hasta los 40 atacos, porque era inteligencia pura. De hecho, antes de la lesión estaba jugando 30 minutos y luego nunca más pudo jugar más de 20. Pues otro dato interesante. Información. En el periodo de 1988 a 2011, 18 jugadores de la NBA sufrieron dicha lesión. 7 de ellos nunca volvieron a jugar, 7 nunca volvieron a jugar y después de la lesión, 8 jugadores que volvieron al campo, estuvieron, bueno, que volvieron al campo por lo menos, menos, a ver, volvieron al campo durante por lo menos dos temporadas y alcanzaron una calificación, una nota de 11,69 puntos menos que el valor previo que era 16,1. O sea que era una diferencia de casi 5 puntos, una muñetera barbaridad. Y el único ejemplo que tenemos realmente positivo de sobrepasar una lesión del tendón de Aquiles es Ricky Rubio, que ha mejorado respecto al Ricky antes de la lesión, y Dominic Wilkins. Solo son esos dos casos y realmente son jugadores exteriores y además uno de ellos con un físico que era de los mejores que ha tenido la NBA. Es complicado, hay muchos más casos, Meme Gokur, Rudy Gay, está abajo de 20 puntos a lo que está haciendo ahora en San Antonio, que no está mal, pero es peor a muchos. Todos, básicamente todos los ejemplos. Ninguno está peor, o sea, ninguno está mejor. Solo Dominic Wilkins mejoró y Ricky Rubio. Así que me hace sacarle de la lista porque creo que entre que no va a jugar y que encima va a un equipo como los Warriors, que no va a ser el importante, pues es complicado. Después de estos 5 minutos de introducción, que creo que son interesantes, no sé si os lo parecen, pero yo creo que son interesantes del tema Cousins, vamos con la lista de top 15 y voy a intentar hacerla un poco más rápido ya que me he explayado estos 5 minutos. El primero, bueno el primero, el top 15, es Hasan Watsai. 14 puntos, 11,4 rebotes, 1,7 tapones en 25 minutos. Promedios de, en 36 minutos, de 20 puntos, 16 rebotes y 2,5 tapones. Números espectaculares, poco ha jugado, pero tiene sentido porque él juega poco, porque reduce el pay de los equipos actualmente, cualquier pivo de este calibre, no de este tipo. 0,2 de BPM y 5,3 de Winshar. Más impacto y Winshar que por ejemplo Cousin jugando mismos games. Solo que Hasan juega 25 minutos. Sanjo ha aparecido esta temporada de tiempo y todo, de partidos, y aún así el impacto de Watsai en la victoria de Miami ha sido superior al de Cousin en Pelicans. Otro dato más importante para meter a Hasan y dejar fuera a Cousins. Número 14, Enes Kanter. 14,1 puntos, 11 rebotes, 1,5 asistencias. 26 minutos de juego, caso parecido al de Hasan Watsai, de hecho muy igualados. Progresión de 20 puntos, 15 rebotes, 36 minutos. Realmente por números debería estar delante de Watsai porque tiene un impacto defensivo muy superior y ofensivamente muy parecido realmente, aunque Kanter tenga más calidad individual. Pero ha sido mucho más importante Kanter para los New York Knicks que Hasan Watsai para los Miami Heat. Miami Heat entró en playoff, los Knicks no, y aún así 7,6 de Winshar es una barbaridad para Kanter y un equipo perdedor. 2,5 de BPM además, mucho más positivo también con él en pista, así que tenía que meterlo. Sin playoff también, pero el número 14. En el número 13, otro jugador sin playoff, 16,1 puntos, 8 rebotes, 2,6 asistencias, 27 minutos. Julius Randle, una progresión de 22 puntos, 11 rebotes, 3,5 asistencias en 36 minutos. Es otro jugador que anda en ese baremo de 4,5, puede defender algún 3, es un pivot moderno, señores. Es un pivot moderno. Es un pivot que este año va a servirle de garantías a Pelican espectacular y le va a dar una variante espectacular, incluso llegando a poder hacer un Big Team espectacular porque podrá juntar con Mirotic de alero en algunas fases del juego a Davis de 4 y a él de pivot. Sería espectacular y serían muy rotativos entre ellos también, así que es muy interesante la derivada al randle. Además, bueno, ya veis, los números son realmente mejores que los anteriores, más puntos rebotean menos, pero es que Julius hace más cosas, es capaz de asistir, mucho mejor playmaker y encima defiende entre Kanter y Watsai. No es Watsai en realidad por el impacto defensivo, pero es también bastante bueno defendiendo. 6,6 de Winshar, que no está nada mal para un equipo que tampoco ha sido ganador. 0,9 BPM, que tampoco está nada mal. Y además es mucho más joven. Yo creo que va a tener una importancia y un rol interesante en los Pelicans junto a Mirotic y a Anthony Davis. Tengo muchas ganas de ver a estos Pelicans. Número 12. Steven Adams. 13,9 puntos, 9 rebotes, 1,9 asistencias en 33 minutos. Un tapón y un robo máximo reboteador ofensivo de la NBA. O sea, son datos importantes a tener en cuenta. Es de los pocos jugadores que tapona y roba casi a la parra. Además, ser el máximo reboteador ofensivo de la NBA también es un plus. Creo que solo está igualado con André Ramón, si no me equivoco. 3,3 de BPM, 9,7 de Winshar, sexto mejor Winshar de la lista. Cae el 12 porque realmente su Winshar está bien, pero sus números básicos no son para nada equivalentes a ese Winshar. Imagino que se debe a que al final es el segundo Espada o ha sido el segundo que más ha hecho ganar a un equipo ganador. Porque el primero ha sido Westbrook y el segundo ha sido él en el equipo, por delante de Paul George, por cierto. 10,5 puntos, 7,5 rebotes, 1,5 asistencias en playoff en 33 minutos. 1,7 de BPM y 0,7 de Winshar. Muy buenos datos, un BPM positivo y un Winshar bastante bueno para haber caído en primera ronda. Que hay que recordar el fracaso de Oklahoma. En el número 11 tenemos a DeAndre Jordan. 12 puntos, 15 rebotes, 15,2 rebotes y 1,5 asistencias en 31 minutos de juego. Es un jugador que prácticamente es el mejor reboteador de la liga, me atrevería a decir. Tiene un buen impacto defensivo y este año creo que va a ser muy importante en un equipo que creo que va a intentar ganar con Luka, Harrison Barnes y Dennis Edmonds Jr. como solo el Dallas Maverick. 2,1 de BPM, 9,4 de Winshar. Es el séptimo mejor Winshar de la lista. O sea, es un impacto bestial en un equipo mucho más perdedor que por ejemplo Oklahoma. Solo 0,3 de Winshar de diferencia con Steven Adams y la diferencia es que los Clippers han estado lejos de los Oklahoma City Thunder realmente. Es una gran temporada de DeAndre Jordan que ha hecho lo que ha podido en un equipo que la verdad yo creo que incluso ha sorprendido su nivel para lo que se esperaba de la principio de temporada. Número 10, Kling Capella. 13,9 puntos, 10,8 rebotes, 1,9 tapones en 27 minutos. Progresión de 18 puntos, 14 rebotes y 2,4 chapas. En 36, claramente que los progresores son en 36 minutos. 3 de BPM y 10,2 de Winshar. Es el quinto mejor Winshar de la lista. Los números son espeluznantes. Es un jugador que tiene un impacto defensivo en los Houston que es brutal. De los jugadores con más impacto defensivo en su equipo. 12,7 puntos, 11,6 rebotes y 2,1 tapones en 30 minutos en playoff. Eso es lo que sobre todo le ha upado ese doble doble espectacular con los porcentajes bestiales en playoff. Y sus datos de playoff son mejores todavía. 5,4 de BPM, 2,6 de Winshar y es el segundo mejor Winshar y BPM de la lista. O sea, lo he tenido que poner en el death porque la temporada regular, pues numéricamente tampoco están allá. Y porque al final estos top 15 también tengo valoración que el jugador es capaz de hacer ganar a su equipo por sí mismo y por sí solo. Si ponemos a Capella en un equipo solo, probablemente no haga más que el siguiente en la lista. ¿Quién es? All Horford, el noveno. Datos y números en teoría peores que Capella, pero es que la realidad es que Horford sí que podría ser el líder de un equipo. Eso le convierte en mejor jugador que Capella y Capella está en un sistema que funciona muy bien y que se nutre de él. Es una realidad y es así. Eso lo hemos visto muchas veces en el baloncesto, jugadores que parecían la hostia y que cuando salen de ese sistema no son tan buenos. Pues Capella está en su sitio, en el sitio adecuado. Horford, sin embargo, es un líder. 12,9 puntos, 7,4 rebotes y 4,7 asistencias. 32 minutos de juego. Prácticamente es el mejor asistente de la lista. Es un playmaker en la posición de pivot. Podría haber sido también a la pivot, pero en los actuales Celtics ya lleva tiempo ocupando esa posición de pivot. También cuando estaba Millsap ejercía también esa posición. Y aunque era un 4 cuando jugaba con Jackie Noah en Florida State, pues los Florida Gators ahora ya desde que llegó a la NBA prácticamente ha sido un pivot y lo considero un pivot. 4 de BPM, además el pivot moderno que actualmente reina en la NBA. 4 de BPM, 7,8 de Windsor, que no está nada mal. Es un buen Windsor, es un muy buen BPM, que al final es el primero que sobrepasa esos 4 que para mí son élite. 15,7 puntos en playoff, 8,3 rebotes, 3,3 asistencias en 36 minutos. Es el más asistente también de playoff en la posición de pivot. Y además vemos una mejora amplia, espectacular, de sus números de temporada regular. O sea, es un jugador que cuando llega a la hora de la verdad rinde más. Y eso siempre se valora en estas listas, por lo menos por mí. 5,5 de BPM, 2,7 de Windsor, es el mejor Windsor y BPM de la lista. Y mucho ha caído el pobre Horford, porque creo que el año pasado ya tuvo un bajón de nivel, sobre todo en temporada regular, y creo que va a seguir teniéndolo, porque al final es un jugador que se va haciendo veterano. El resto son más jóvenes o no, como el caso del siguiente, pero porque tengo esperanzas todavía en ver esa versión y porque el año pasado nos dio una pequeña muestra de lo que puede llegar a dar. Howard, doy Howard, señores. Sí, muchos lo están infravalorando. En su momento llegó a estar muy sobrevalorado, porque era un jugador que necesitaba como Capella sistemas para él y sistemas a los que encajaran. No que Capella jueguen para el equipo, sino en el caso de Howard, sí que había nacido como un pivot titular estrella y que necesitaban que jugaran todos para él. Capella se nutre de un sistema en el cual él hace su rol, pero Howard tuvo que adaptarse a eso y aprender de nuevo en la NBA. Ahora llega un equipo con un rol abierto y que tenía importancia el pivot, solo que el pivot era bastante más malo que él, como Martin Gortat. Hacía cosas y números interesantes y tiene a uno de los mejores asistentes de la liga este año. Kemba no lo era. Kemba no es un buen pasador ni es un buen playmaker y pues este año sí, tanto Bradley Bill como el propio John Wall son muy buenos pasadores, así que sabrán encontrarle. 16,6 puntos, 12,5 rebotes se hizo el año pasado y 1,6 tapones en 30 minutos. Números que ya de por sí son mejores, por ejemplo, que los de Horford. Menos 0,3 de BPM, pero está en un equipo absolutamente perdedor como los Hornets y aún así tiene 6,8 de Winshar. Uno de Winshar de diferencia con Horford que le convierte en el 11 mejor de la lista en Winshar, pero sobre todo le convierte en un pedazo de Winshar en un equipo que es perdedor. Eso para mí ha sido la diferencia y no tengo en cuenta los playoffs, pero vuelve a ser un jugador que ya ha mostrado que el nivel de playoffs también mejora. Así que no es un jugador que dudemos de él o que sea dudoso, porque en ese caso, en ese caso en otras sí, pero en ese no, porque lo ha hecho otras veces y siempre ha mejorado su nivel y yo creo que si tuviera la oportunidad de jugar playoff le daría más minutos y rendiría más todavía. Y creo que está preparado para el baloncesto moderno aunque no sea un pibón moderno. Así que creo que el año que viene vamos a ver la mejor versión y la última mejor versión antes de la retirada de Doi Howard. En el número 7, Margasol. 17,2 puntos, 8,1 rebotes, 4,2 asistencias, en 33 minutos, segundo más pasador de la lista. 1,5 BPM, un buen BPM en un equipo perdedor. 4 wins up, pero es que hay que decir que es que Margasol está en el peor equipo de la lista. Así que es normal que tenga el peor wins up. Y raro es que no esté negativo con él en pista porque el equipo perdía siempre, así que es raro. No tuvo playoff, pero es otro jugador que mejora en playoff, que mejora a sus compañeros y que hace de todo. Cosas a tener en cuenta. Este año creo que va a mejorar porque van a intentar competir porque han formado un equipo para ello. Un equipo de nuevo aguerrido, defensivo y que va a dar palos hasta la garganta. Así que creo que va a intentar meterse en playoff y si no, sacar el máximo rendimiento de Margasol y Mike Conley para intentar sacarlo en el mercado y buscar rondas. Aunque yo creo que van a tenerlo complicado, en especial con Conley. En el número 6, entramos con André Dramon. Efectivamente, 15 puntos, 16 rebotes, 3 asistencias. 34 minutos de juego. Es el más reboteador de la NBA y además tiene más de un tapón y medio y un robo y medio por partido. Muchos hablaba de la defensa de Dramon. Dramon este año ha pegado un salto cualitativo en tiros, o sea, mejores porcentajes en tiros libres, capacidad de, si es necesario, tirar algún triple y un mejor tiro de media distancia. Además, su defensiva ha mejorado considerablemente. Tengo 0,5 de BPM y 10,3 de Winshark. Es el mejor depth rating de la NBA. No estoy teniendo en cuenta los depth rating en general para la lista, pero había que decirlo. Es que tiene 99 de depth rating, que parece más un depth rating de anteriores etapas en la NBA. Cuarto mejor Winshark y BPM de la lista en un equipo perdedor. La diferencia es que es un equipo perdedor. No tuvo playoff, pero es un jugador que va a seguir creciendo porque es muy joven, es absolutamente joven. Y este año con Blake Griffin, los pistos hay que verlos este año. Este año es un equipo disfrutón. Es un equipo disfrutón, tete. Y vamos con el top 5 y entramos con Nikola Jokic, que hizo 18,5 puntos, 10,7 rebotes y 6,1 asistencias. Este es el más asistente, no Horford. Sabía yo que por ahí había alguno. Bueno, 7,1 BPM, 10,7 de Winshark, tercer mejor Winshark y BPM de la lista. No tuvo playoff. Fue un pequeño fracaso la temporada y es parte también culpa suya. Así que aunque haga números espectaculares y aunque haya tenido influencia bestial, pues hay que pasarle su parte. Y eso le coloca un poquito más abajo con respecto a otros que están arriba, que están en la parte de arriba. Pero son números espectaculares, brillantes y es el mejor playmaker de la posición de center, por mucho que me duela y por delante de Horford actualmente. En la posición número 4 tenemos a Rudy Gobert, jugador de la vieja escuela. El más arriba de la vieja escuela. 13,5 puntos, 10,7 rebotes, 2,3 tapones, 32 minutos. Mejor defensor de la NBA. Es una obviedad. Eso es lo que le colocan. Estaría estar tan arriba porque los defensores tienen que tener un valor y hay que darlo. No ha podido rebotear tanto como otras temporadas. En anotación siempre va a estar corto, pero ha sido el mejor taponador de la liga también. O el segundo, con segundo después de Davis, yo creo. Pero el impacto que ha tenido el equipo ha sido una barbaridad. 4,3 de BPM, que es muy buen BPM, como sabéis ya. 8,1 Winshar, que es muy buen Winshar. Y él solo ha jugado 60 partidos. De hecho, menos de 60 partidos. Lo cual le da más valor aún a esos datos. En Playoff, podemos decir que se mantuvo. El 13,2 puntos, 10,7 rebotes, 2,3 tapones. Más o menos lo mismo. 5,1 de BPM y 1,5 de Winshar. Es el tercer mejor Winshar y BPM de la lista en Playoff. Pues eso, el global de su temporada tan completa, pese a la lesión, le aúpa a esta posición número 4. En el número 3 tenemos a Carl Anthony Towns. 21,3 puntos, 12,3 rebotes y 2,4 asistencias en 36 minutos. Tercer más anotador de la lista y cuarto más reboteador. Además, este año, con todas las peleas que parece haber con Jimmy Butler, creo que le van a volver a dar mucha más importancia a él y le van a reducir a Jimmy Butler. Si no se quitan a Jimmy Butler antes, no sé lo que van a hacer ahí. Pero lo que sí sé es que Towns es la apuesta que tienen en Wolves y van a seguir con él y van a prescindir de Jimmy Butler antes que de él. Y ya hizo una buena temporada, como veis en números. El año pasado se metieron en Playoff y encima este año yo creo que van a ir a más por lo que estoy comentando. 5,5 de BPM y 14 de Winshar es el mejor BPM y es el mejor Winshar de la lista. Es el que mejor estadísticas avanzadas tiene de la lista. Por lo tanto, su influencia en el juego de los Wolves es una barbaridad. ¿Por qué no está el primero? Con estos números, ¿no? Siendo el tercer más anotador, el cuarto más reboteador, teniendo los mejores datos avanzados por los Playoff. Playoff hizo 15,2 puntos, 13,4 puntos y 2,2 asistencias en 34 minutos de juego. 1,3 de BPM, que es una basura para su nivel, y encima 0,2 de Winshar. Pues eso, es lamentable. Es muy mal dato de avanzada, de números para él y de todo en general. Reboteó, intentó poner un poco más de su parte porque no estaba acertado, pero para mí no es suficiente. ¿Quién le pasa la lista? Joel Embiid. 22,9 puntos, 11 rebotes, 3,2 asistencias, 1,8 tapones. Uno de los mejores pivots en defensa, pero que también ataca. Segundo más anotador de la lista, y en estadísticas avanzadas no está mal, pero mejorado. 2,6 de BPM, 6,2 de Winshar. Lo que pasa que solo jugó 60 partidos. Y como veis, pues pocos minutos. 30 minutos tampoco es mucho para un estrellón. El propio Towns jugaba 36. En Playoffs, si quieres subir a los minutos, siguió siendo el segundo más anotador. 21,4 puntos, 12,6 rebotes y 3 asistencias. Y 1,8 tapones. Es que es una bestia. Es completísimo. Y en estadísticas avanzadas, uno de BPM, 0,6 de Winshar. Y yo creo que le pasan factura los más los porcentajes, sobre todo de 3 que tuvo en Playoff. En temporada regular fue mucho más estable. Y en Playoff no estuvo, no estuvo en ese sentido. Y por último tenemos a Anthony Davis. Obviamente Anthony Davis si no estaba en los Pivot, en los Alapivot, pues estaba en los Pivot. 28,1 puntos, 11,1 rebotes, 2,3 asistencias, 2,6 tapones en 33 minutos. Más anotador, segundo en rebotes y segundo en tapones. Segundo en tapones, señores. 5,2 BPM, 13,7 de Winshar. Segundo mejor Winshar y BPM de la lista. Solo por detrás de Carl Anthony Towns. Pero muy de cerca, absolutamente de cerca. Y en teoría los X-Walls eran mejores esta temporada que los Pelican. 30,1 puntos en Playoff, 13,4 rebotes, 2 robos, 2,3 tapones en 40 minutos. Es el más anotador, segundo rebote, el más tapona, el más rebotea, el más roba. 3,3 de BPM, BPM mejorable, porque ya sabéis que a partir de 4 es lo que equivale a un supercrase. Pero 1,4 de Winshar. Pero hay que tener en cuenta que solo ganaron una ronda y luego se encontraron con los puñeteros Warriors. Que eso hace hundirse a un equipo. Así que no está mal para las ventajas que sacan los Warriors en sus encuentros. Por mantener un 3,3 de BPM habiéndose cruzado con ellos. Sacarle un partido de más a los Warriors, que parecían invencibles. Y 1,4 de Winshar es un nuevo Winshar para un equipo que no pasó de seguir finales. Sinceramente. Por ejemplo, Joel Embiid tiene 0,6 y estuvo en la misma posición que Anthony Davis. Y jugando dos partidos más porque llegaron al séptimo. Eso es todo. Este es el último top de esta lista. Lo siguiente será el famoso top 100 de Fran Merino. El mejor top 100, el más esperado, el más espectacular. Ni Sport Illustrated, ni SPN, ni nadie. El top 100 de Fran Merino ya viene. Y viene para quedarse, señores. Esperadlo con fuerzas. Y dadle mucho ánimo, muchos likes para darme a mí más ganas de acabarlo cuanto antes. Y tenerlo subido ese magnífico top 100 que me he partido los cuerdos, señores. Espero que os haya gustado. Nos vemos en el siguiente vídeo. Pa' escríbete, pa' escríbete, pa' escríbete y deja un like. Pa' escríbete, pa' escríbete, pa' escríbete y like.